Una pistola manual para pulverizar los líquidos. Para eso vamos a necesitar un lapicero, un coco plástico, una tapa de gaseosa utilizando materiales de reciclaje, un cautín como herramienta y una cegueta. Vamos a utilizar un lapicero que ya esté dañado, lo vamos a desbaratar y con la cegueta vamos a cortar un trozo de él. Una vez tengamos cortado nos va a quedar así. Sacamos estos dos pedazos, son los que vamos a utilizar. Ahora le quitamos la punta, quitamos la punta y necesitamos estos dos tubos, el tubo de la mina y el tubo de lapicero. Vamos ahorita a coger el tarro y con un cautín vamos a abrir un agujero del diámetro de la mina y un agujero que va a ser por donde va a entrar oxígeno para que salga la pintura. Ahora, introducimos esta mina por acá. Introducimos la mina así. Así. Y ahora vamos a coger la tapa y con el cautín le vamos a abrir un orificio en todo el centro. un orificio que nos quepa el diámetro del lapicero. De la coca del lapicero. Bueno, bien. Ahora ponemos tratamos de introducir el... Ahí está. Ahí. Bien. Ahorita vamos a coger y en la parte de acá inferior de la tapa vamos a abrirle un agujero del diámetro de la mina y vamos a pasar la mina por aquí. Abrámoslo un poquito más y pasamos la mina. Bien. Ahora vamos a graduar un poquitico de este. Vamos a graduarlo para que la mina pueda subir más. Ahí. Y vamos a ponerle la tapa y ya tenemos la pistola. Ahora ¿qué nos queda hacer? Nos falta ponerle líquido. En este caso vamos a utilizar agua pero puede ser pintura y vamos a tapar y ahora sí vamos a utilizarlo. Soy Pilín el peliparado. Para realizar un pulverizador de líquidos toma un lapicero que ya no use y con una cegueta córtalo a unos tres cuartos. La mina córtala a unos diez centímetros teniendo en cuenta el lado que no está sucio de tinta. Ahora con un tarro plástico con tapa utiliza el cautín y perfora dos agujeros sobre esta. Pasa por uno de ellos la mina en forma vertical. En una tapa de gaseosa realiza un agujero del diámetro del lapicero y otro del diámetro de la mina. Introduce la mina y el lapicero por ambos agujeros. Pon líquido dentro del tarro y tápalo. Calibra la mina con la boquilla del lapicero y sopla por el extremo de la coraza del lapicero y verás cómo se pulverizan los líquidos. los líquidos. ¡Gracias! ¡Gracias!